Muchas gracias, nos vinimos hacia la Fundación Corazoncitos y ya voy a saludar a Verónica Montoli, que es directiva de la Fundación. ¿Cómo te va, Tobia? ¿Qué tal? Buenos días y muy bienvenidos a nuestra casita. Contanos un poco de qué va esta campaña, Guardianes del Corazón. Bueno, cómo no. Guardianes del Corazón en realidad es una invitación a toda aquella persona que desea colaborar con la Fundación, porque nosotros nos financiamos 100% de donaciones, tanto de empresas como de personas que, bueno, que de corazón quieren donar. Entonces, de esta manera, ellos lo que pueden hacer es optar por un monto para una donación mensual. Eso es muy fácil, entran a la página de la Fundación y allí van a Guardianes y tienen un formulario donde ellos, bueno, completan el formulario y a partir de ese momento pasan a ser Guardianes del Corazón, de la Fundación Corazoncitos, colaborando a todas estas familias que nosotros ayudamos tanto en lo que es asesoramiento legal, ayuda psicológica, tenemos también el hospedaje para aquellas familias que vienen del interior por un tratamiento, por una cirugía y, bueno, no tienen dónde quedarse acá en Montevideo. La Fundación le paga en el Hogar La Campana, el alojamiento, las comidas. Y entonces, para todo eso es que nosotros necesitamos de los Guardianes del Corazón. Está buenísimo todo eso que contás porque es bueno que el que colabora sepa a dónde va destinado el dinero, ¿no? Para los que todavía no conocen, nosotros ya somos amigos de ustedes, venimos seguido, pero los que todavía no saben el trabajo que hacen, contanos un poquito a qué se dedican. Bueno, nosotros justamente ayudamos a todas las familias de los niños con cardiopatías, como decía, en lo que es el apoyo psicológico, asesoramiento legal, el hospedaje, pero también trabajamos en lo que es la capacitación a nuestros médicos, para que nuestros médicos en Uruguay estén actualizados en todas las distintas técnicas que se manejan en el mundo. Bueno, nosotros queremos que nuestro país esté a nivel mundial, lo está, les podemos asegurar que nuestros médicos están muy bien preparados, entonces pagamos capacitaciones en el exterior o traemos médicos del exterior a capacitar aquí en Uruguay, y también trabajamos en lo que es la detección precoz. Eso es importantísimo a la hora de detectar las cardiopatías, por lo general se detecta cuando el niño nace, y estamos en un 15 o 20% de la detección en el embarazo. Queremos que ese número aumente porque es sumamente importante que esa familia esté preparada para la llegada de un niño con cardiopatía, pero no solo la familia, sino también el equipo médico, porque no es lo mismo recibir a un bebé con toda la novelería y la alegría y el amor que toda la familia y el equipo médico espera un nacimiento, y bueno, recibir un bebé y darse cuenta que tiene una cardiopatía congénita, el nervio, el estrés, todo lo que conlleva, y además hay cardiopatías muy graves que necesitan una cirugía dentro de las primeras 24 horas de vida. Entonces, detectándolo en el embarazo, todo eso es de otra manera, más llevadero, y sobre todo para aquellas familias que vienen del interior. Si se detecta en el embarazo, es muy probable que esa familia decida tener a su bebé en Montevideo y poder evitar un traslado que puede ser de alto riesgo. Mientras vos hablabas, estábamos escuchando de fondo la canción de la campaña de Gonzalo Moreira. Sí, la verdad que Gonzalo Moreira es nuestro gran guardián del corazón. Él apenas le propusimos esta idea, enseguida dijo que sí y se puso a trabajar en la canción. Y bueno, estos niños tan divinos, que son todos niños operados, con cardiopatía, y que se sumaron a esta gran campaña realmente poniendo todo el corazón. Bueno, la verdad que ojalá que mucha gente se sume a esta campaña, a esta gran iniciativa, y qué importante el trabajo que hacen ustedes, como bien marcabas recién, y también con la contención a las familias. Sí, es sumamente importante. Nosotros en la Fundación, la directiva, somos todos padres de niños con cardiopatías, y realmente la contención y el apoyo de otras familias que han pasado por lo mismo y que pueden volcarle sus experiencias. Si bien la noticia siempre es shockeante, por supuesto para todas las familias, sentir el apoyo de otra familia que ya pasó y que te puede ir diciendo, bueno, ahora vas a pasar por estas etapas, tranquila, que acá en Uruguay se puede vivir con un corazoncito emparchado, es muy importante. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, y bueno, invitamos a todo aquel que esté mirando hoy, que bueno, que nos conozco, que nos quiera conocer, pueden ingresar a la página www.corazoncitos.org.uy, y bueno, y ahí se van a informar de todo lo que hacemos en la Fundación, y sobre todo de Guardianes del Corazón. Gracias, ahí teníamos a Verónica contándonos todos los detalles sobre esta campaña, y quedan todos invitados a colaborar con la Fundación Corazoncitos. Volvemos con ustedes. Perfecto, Nadia, muchas gracias. Gracias. Un beso.